Música El gobernador Marcos Cobarro Villas de Illesñor acudió a la población de la heroica Mulegé en donde dijo que con base con el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno se restablecieron los servicios básicos Asimismo, instruyó la entrega inmediata de las viviendas construidas por el INVI para personas que fueron reubicadas y que vivían en zonas de alto riesgo Acompañado del alcalde de Mulegé, Guillermo Santillén Mesa de los delegados de CEDESOL, Carlos Corona León y Conagua, Israel Camacho Gaselum así como de autoridades estatales y municipales El Ejecutivo Estatal manifestó que ante un fenómeno de la naturaleza como el que azotó el Estado y que deja daños materiales pero dijo estar complacido porque no hubo desgracias humanas que lamentar que es lo más importante Hay daños, desgraciadamente en prácticamente los cinco municipios tenemos una declaratoria de emergencia desde La Paz, Comundú, Loreto y Mulegé pero eso no significa que los cabos no tengan también graves problemas también tienen enormes circunstancias y lo que hicimos para tratar de ir resolviendo cuando menos lo prioritario pues fue distribuirlos en todo el Estado para poder atender No vamos a ir paso por paso por lo prioritario ¿verdad? porque pudiéramos hablar de muchas cosas pero creo yo que lo primero es la luz es el agua ¿verdad? que podamos atender lo que es la fumigación para los problemas que se puedan generar de dengue que podamos atender la atención de salud Covarró Villaseñor señaló que se instruyó al INVI acelerar la conexión de los servicios básicos para entregar este jueves las viviendas a las personas que desde el huracán Jimena estaban consideradas deserudicadas por estar asentadas en zonas de alto riesgo Dijo que desde ayer mismo trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lograron restablecer el servicio de energía eléctrica en la comunidad por lo que están trabajando en reparaciones menores Mencionó que con el invaluable esfuerzo de las Fuerzas Armadas se brinda apoyo a la población en los albergues instalados en la población en el que se otorga alimentación alojamiento y servicios médicos El gobernador instruyó a la Secretaría de Educación Pública a la inmediata evaluación de daños en los planteles del municipio para trabajar de inmediato sin escátimos recursos y mano de obra para restablecer las clases en todos los niveles Señaló que las pérdidas materiales se irán subsanando poco a poco pero dijo confiar en que con el trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipal así como con la colaboración de la población en breve se restablecerá la vida cotidiana en esta región Cobarro Villavilla Señor mencionó que la ayuda alimentaria se presta con el esfuerzo coordinado de la Sede Sol, Cedif y del propio gobierno estatal para llevar paquetes de despensas a las personas damnificadas Finalmente, dijo, se trabaja en coordinación con el delegado estatal de la Sede Sol, Carlos Corona León para lograr la declaratoria de zona de emergencia para esta región y que en breve se pueda otorgar vales para inseres domésticos a aquellas personas que perdieron sus pertenencias en este fenómeno meteorológico con el área de la Sede Sol